El administrador regional de rentas en Saltillo dio a conocer que en los tres primeros meses del año la recaudación por concepto del pago derecho de control vehicular fue buena, arriba del 30% que es muy similar a la del año pasado. Igual que el año pasado traemos un 32, un 34% de cumplimiento y bueno, gracias por acercarse aquí con nosotros porque esto nos ayuda a invitar a que nuestros contribuyentes difundamos, que se acerquen a estas oficinas, que nosotros traemos la instrucción de nuestro señor gobernador de darles una atención personalizada cuando tengan alguna duda, cuando tengan alguna queja y cuando vean que hay una inconformidad en cuanto a su estado de cuenta. Entonces eso lo vamos viendo, se le aclara, se le explica y vemos qué beneficio le podemos dar. Dijo que la idea es que los contribuyentes se acerquen a esta dependencia estatal y cumplan con sus obligaciones para lo cual se está en la mejor disposición de darle todas las facilidades para ello. Y bueno, la idea es que se acerquen, traemos una oficina siempre de puertas abiertas como es la instrucción de obra de nuestro gobernador Miguel Riquelme y eso lo vamos a seguir haciendo siempre y cuando veamos que nuestra gente se sigue acercando con nosotros. traemos también la intención de mejorar el servicio de atención directa a nuestros contribuyentes. Es una instrucción también de nuestro director Javier Díaz y vamos a hacer unas mejoras a los servicios. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.